En el capítulo anterior, el Alte Rebe explicó que Teshuvah a nivel superior es por medio de ocuparse del estudio Torah. Por eso en el capítulo 9 el Alte Rebe dice, que está escrito en el Zohar, que Teshuvah a nivel superior es Binah, entendimiento. Y como está escrito, que la madre se acuesta sobre los pichones, refiriéndose a la madre, a Binah, y los pichones, las emociones. Esto quiere decir que cuando una persona por medio de su cualidad de entendimiento, Binah, medita sobre la grandeza infinita de Hashem de manera profunda, logrará hacer despertar de esto un amor intelectual y un temor intelectual. Como está escrito, llamarás a Hashem con tu Dios porque Él es tu vida. Y no solamente un amor natural. Así también, de la misma manera, con la cualidad de temor, despertará un temor, una vergüenza hacia Hashem. Cuando logra hacer esto, esto es lo que se llama que la madre logró estar acostada sobre los pichones. Ahora, principalmente cuando hablamos de amor, está escrito en el Zohar que se refiere a el apego del espíritu de la persona con el espíritu de Hashem. Y como Shlomo Amelech dice, dice, bésame con los besos de tu boca. Esto quiere decir que la manera de apegarse a Hashem totalmente es apegando todo el alma. Como está escrito, Behol nafshecha ama Hashem con toda tu alma. Con toda tu alma significa con el intelecto, con las emociones, con el pensamiento, la palabra y la acción. Esto significa apegarse a Hashem en todos los caminos con Hashem. Por ejemplo, apegarse a Hashem con el intelecto es por medio de apegar la jojma, la sabiduría de uno, con la sabiduría de Hashem. Esto se hace por medio del estudio de la Torah, que es nuestra sabiduría. Y la Torah está escrito que viene de la sabiduría de Hashem. Así también con el pensamiento. De la misma manera, con el habla, por medio de hablar las palabras de Torah. Y como último también, por apegarse a Hashem por medio de la acción. Esto se refiere a la acción de Tzedakah. Como es sabido que Tzedakah es animar y ayudar a los más bajos. Y Hashem hizo lo mismo cuando creó el mundo. En realidad se rebajó para darle vida a este mundo que es considerado bajo. Ahora, como dijimos en capítulos anteriores, el pecado de Zeralevatalah, de derramar el semen en vano, o cualquier otro tipo de relación prohibida, sea de la Torah o sea de los sabios, dijimos que es algo muy fuerte y Teshuvah común no es suficiente. Por eso el Alter Rebe explica que este tipo de pecados causan un daño en lo que se llama espiritualmente el Moaj, la parte intelectual. Por eso, la manera de arreglarlo, dice el Alter Rebe, es solamente con Teshuvah y la Teshuvah de nivel superior. Que significa ocuparse del estudio de la Torah que, como dijimos, viene de la Jochma de Hashem. Es por esto que está escrito en Tana de Ravieliao, dice, ¿qué hace una persona que cometió una transgresión que tiene pena de muerte? Dice, en ese caso, la persona se acostumbraba a estudiar una página de Torah que estudie dos páginas. Se acostumbraba a estudiar un capítulo que estudie dos capítulos. Es decir, que se ocupe del estudio de la Torah. Con esto se entiende también lo que está escrito de que con bondad y verdad se va a poder expiar el pecado. Cuando el término emet, bondad, se refiere al estudio de la Torah. Y por eso está escrito sobre el pecado de la casa de los hijos de Eli, de que no pudo ser expiado, así dice el Pazuk, por medio de sacrificios. Pero por medio de pegarse a Hashem con Torah, Teshuva y La'a, sí es posible corregir todo este tipo de pecados.